Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde tendremos a un gran invitado, al biólogo Raúl León, con quien daremos un paseo por la biodiversidad. Bienvenidos. Hola, Raúl, bienvenido. Hola, Gio, ¿qué tal? Buenas noches para ti, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal tú? Muy bien, todavía por acá es las cuatro de la tarde, pero estamos súper bien, ya listos para tener una increíble charla contigo. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por invitarme, lo primero. Va a ser un placer poder platicar contigo y que nos cuentes todo lo que haces, tus maravillosos proyectos. La verdad es que sí, va a ser un honor. Ok. A las cuatro de la tarde estaba yo dando un paseito por el campo precisamente, pero ya aquí delante de la cámara. Genial. Bueno, pues te he presentado, eres biólogo, realizas divulgación biodiversa y actualmente formas parte de dos proyectos, que uno es el proyecto Pucarara, que es como el conflicto entre personas y serpientes y conservación de reptiles, y el proyecto Aracneva, que es pues dar divulgación sobre este increíble grupo. Bueno, pues, y antes que empecemos con ese paseo por la biodiversidad, Raúl, ¿nos podrás compartir un poco tu historia de por qué decidiste estudiar biología? Pues, creo que es que, no sé, no había otra posibilidad, porque desde pequeño, desde que era muy, muy pequeño, casi no recuerdo, lo que me gustaban los animales, ir al campo a buscar bichos. De hecho, muchos pósters de estos de los que veis aquí detrás los tengo puestos desde que tenía, no sé, 11 o 12 años, póster de tarántulas, póster de serpientes, no sé, mira, aquí que tengo la estantería, este libro de serpientes como para niños, que es una foto y cuatro letras, no sé, pues esto lo tengo desde, no sé, 6 o 7 años, entonces es lo que siempre, siempre me ha gustado, me ha apasionado, y no sé, fue como algo muy orgánico a lo que llegué, ¿no?, a estudiar biología, pues a través de esta pasión que tenía por la naturaleza. Genial, sí se nota que te encantan todos estos bichos, todos estos grupos, y yo me imagino que lo has de haber pasado genial mientras estudiaba, toda esta época de, pues, estudiante, las salidas de campo y demás, ¿no? Claro, además, pasaron muchas cosas que ni siquiera me esperaba. En principio es verdad que yo pensaba que iba a entrar en la carrera, iba a encontrar un montón de gente que le gustaban los bichos como a mí, porque yo aquí me encontraba solo, ¿no?, iba al campo solo, a buscar bichos solos, y me costó, ¿eh?, me costó encontrar a gente que le gustase así bastante la fauna. Pero luego pasaron cosas increíbles, conocí a gente súper apasionada también de estos grupos, pude ir con un profesor, no sé, como en segundo de carrera, pude ir a una expedición a Marruecos. O sea, para mí eso era, yo tenía un libro de reptiles de Marruecos, y para mí era, bueno, acabaré la carrera, cuando acabe y tal, y tengo un trabajo, podría ir a Marruecos, a la selva, y de repente me encuentro que voy allí al desierto y empiezo a ver los reptiles que siempre había visto en los libros, que me alucinaban, la víbora cornuda, que yo pensaba que eso iba a ser, yo qué sé, muchos años después, ¿no? Y resulta que el año siguiente nos encontramos, el primer año, que había unas becas precisamente de intercambio con Latinoamérica. Había a México, a Colombia, Brasil y tal. Entonces, bueno, México era algo más como algo centrado en algo de agropecuario y tal. Brasil, pues, te pedían portugués, entonces estaba ahí como Colombia. Pedimos Colombia, yo pensaba que no me lo iban a dar, yo y dos compañeras, y de repente, yo veo mi nombre en la lista, y era como, ¿me está diciendo que me voy a la selva? O sea, para mí era como, igual, ¿no? Acabaré la carrera con 40 años, lo mismo, pues, ir a la selva. No, no, pues, hay un tercero de carrera al neotrópico, lo que siempre, no sé, lo que siempre había soñado. Entonces, no sé, pasaron cosas así que para mí fueron fascinantes. Qué genial, o sea, qué padre que tuviste esas oportunidades, ¿no? Y, pues, ir a, pues, conocer todos estos bichos que tú veías, digamos, en libros, y tener la oportunidad, pues, de ir y trabajar con ellos, colectarlos y ver todas estas interacciones. Qué padre que tuviste esas oportunidades, Raúl. Qué genial. Y la verdad es que se nota mucho, o sea, que lo disfrutas, estar, pues, en el campo, ¿no? Y ver todos estos increíbles bichos. ¿Y cómo fue que nació, bueno, posteriormente, pues, ya te graduaste de biólogo y todo? ¿Y cómo fue que empezaste con este proyecto de biodiversa y hacer divulgación? ¿Por qué? Pues, a ver, no sé, es algo que siempre me salía de forma automática. Yo estaba en la carrera, igual, en segundo, tercero de carrera, era como que yo por dentro como que hervía un poco de decir, es que me gustaría mostrar a la gente toda esta diversidad que hay. Y yo, incluso, alquilaba un aula, o sea, la alquilaba, iba secretariado, alquilaba, me imprimía unos carteles y los ponía por ahí y me inventaba una charla. Diversidad morfológica y ecológica de ofidios a nivel mundial. Ponía cuatro fotos de serpiente, lo colgaba por ahí y daba una charla de eso, porque me flipaba, porque me parecía que había tantas cosas diferentes, o sea, tantas especies que mostrar con tantos comportamientos. De hecho, en un piso en el que estaba allí, cuando estaba estudiando, también hice una quedada con todo el mundo que quisiste venir y lo di allí en un ordenador, en un salón. Todo el mundo ahí sentado en el suelo dando una charla de serpientes. Entonces, no sé, siempre es como que he tenido esa inquietud. Y como los profesores, pues, me vieron que me gustaba eso, pues, incluso me dijeron, oye, ¿por qué no has dado tú una clase esta del tema de anfidio? ¿Por qué no has dado tú? Entonces, empecé con eso y, no sé, en cuanto acabé, pues, empecé como a montar cursos. Ah, pues, quiero dar un curso de anfidio de la Península Ibérica, o uno de tal. Y, no sé, empecé así, 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 así. Y la verdad es que en redes sociales no estaba en esa época. No es como ahora, ¿no? Que es tan normal. Claro. Ahora hace muchos años. Y él, incluso yo, rehacio a estas cosas, ¿eh? Y fue que creé un crowdfunding para grabar un documental de un problema de conservación muy importante, que ya lo tengo ahí casi para renderizarlo solo, ya acabadito después de varios años. Y fue mi hermano que me empezó a decir, pero que nadie va a entrar en tu proyecto, ahí apoyarlo si tú no tienes unas redes sociales, que la gente vea lo que hace. Y yo, que no, hombre, ¿qué tal? Pero que nadie va a llegar a tu página. Y, al final, empecé, ¿qué me pongo? Tal, Raúl, Serpiente, venga, Raúl, Office, no sé qué. Lo saqué ahí para eso, para el proyecto. Y ya la abuela se fue diciendo, ah, pues, voy a utilizar todas mis fotos para explicar cosas y tal. Y ya vas con esa motivación al campo, ¿no? De, no solo voy a hacer una foto bonita, sino, ostras, pues, voy a hacer una foto de esto y así explico que las escamas de la cabeza de las culebras y de las víboras son diferentes y no sé qué. Y, no sé, así hasta ahora, la verdad. No, y qué padre, porque la verdad es que es muy importante el trabajo que haces, como bien dices, pues, enseñar a los demás, a lo mejor no solamente, pues, a los colegas biólogos, sino al público en general. Y también, pues, este, pues, para que cuiden, ¿no? Todo lo que tenemos. Y, por ejemplo, ya ahorita nos hablarás un poco más de serpientes y demás. Y también para quitarles como que esa mala fama, ¿no?, que tienen, ¿no? Y para que no los maten y para que los cuiden y demás. Y la verdad es que es un trabajo muy valioso el que tú haces. Y además que tus fotos son, este, muy bellas, la verdad. Me alegro que te guste. Gracias. Bueno, no, pues, ahora sí pláticanos. Un paseo por la biodiversidad. ¿Por qué? Un paseo. Pues, no sé, fue una idea, bueno, empezamos a hablar y nos pareció interesante porque es algo que yo suelo hacer de normal y que también he visto que le va gustando a la gente verlo. Y es que realmente he hecho eso. He salido yo a dar un paseito y he subido unas historias como representando un poco eso. O sea, es que he salido por la puerta de mi casa y a los dos minutos, yo voy mirando a la pared siempre, o, bueno, qué pájaro va pasando, qué he visto hoy en la pared. Y a los dos minutos, en una calle concurrida, que pasaban coches y un montón de gente, pues viene una pared, tres bichos de tres familias diferentes ahí en un metro, ¿no? Que es como, evidentemente, hay lugares megadiversos, ¿no? Donde en México, en la Península Ibérica, aquí a nivel europeo es súper diversa. Hay muchos sitios, ¿no? Que tú puedes decir, hay un montón de especies súper de mil colores, mil formas. Pero es que en cualquier sitio, sea un parque, sea un bosque pequeñito, en cualquier sitio, puedes encontrar un montón de cosas interesantes. Entonces, el paseo por la biodiversidad era ir narrando un poquito eso, de, estamos muy acostumbrados ahora a estar viendo en la pantalla todo, ¿no? Nos entra la información por los ojos y no queda como mucho hueco para la imaginación a veces. Entonces, podemos intentar, a lo mejor, imaginar un poco, ponernos en la situación de ese paso biodiverso. Estamos en nuestra casa, ¿qué nos hace falta en la mochila? Bueno, voy a echar una linterna, por si acaso se me hace de noche, que seguro que se me hace de noche, porque vas viendo un montón de cosas y al final no te quieres ir. Voy a echar algo de comida, algo de agua. Venga, nos ponemos la mochila. Salimos por la puerta de nuestra casa y lo primero es que vamos a tener aves por ahí volando. Sea en México, que nos esté viendo en otro sitio, sea aquí, vamos a tener especies parecidas, pero muy diferentes. Ya sales y estás oyendo sus cantos. Los estás viendo volar, ¿vale? Ya estás viendo aves. Sigues andando un poquito, miras a una pared, pues eso, puedes ver a saber qué familia de arañas, a saber qué insecto que ha llegado ahí volando. Ya estás viendo diversidad. Pequeñas plantitas que están saliendo al lado de, no sé, de un paleto sin roto. Están surgiendo una pequeña plantita, ¿no? En cuanto se crea ahí un poquito de sustrato, ¿vale? Para saberlo. Ay, qué interesante. Esta especie nunca la he visto, ni siquiera en el campo, y la estoy viendo aquí en mi propia calle. O sea, hay cosas a ti. El verano, la primera pasada, me tiré como loco buscando un tipo de araña cangrejo que no he encontrado aquí. Yo lo hablaba con Oscar, el otro chico que está en divulgación aránida. O sea, es que no me esté género, es que me pongo a mirar en el suelo dos horas hoja por hoja de las plantas porque se camufla muy bien. Y yo miraba las hojas en el embez, en el ar, por todos lados. Y no la veía. Y hasta dudaba que estuviese aquí. No llega a dudar. No estar aquí, estaráña por distribución. Y un día voy por aquí por la calle y siempre que veas una pequeña motita en la pared, vale la pena acercarte. Porque a veces damos por hecho, será un bicho cualquiera. No hay ningún bicho cualquiera, ¿no? Pero piensas que es algo común o corriente porque está ahí en tu calle, ¿no? Bueno, pues resulta que después de muchos días así, ya casi la había medio dejado, y voy de un puntito en la pared, me acerco, ¡Madre mía! Pues era esa araña que estaba buscando, que me ha sacado un macho de núcleo. Pero ya estaba yo. O sea, me estoy yendo a todos lados a buscarla y está aquí en mi calle. O sea, pues ya fue flipante para mí, ¿no? Mi vecino, mi vecino. Además, una vez que la ves, no es lo mismo verla en un libro que en la realidad. Una vez que la ves, ya se te queda como almacenada y ya como que en el campo la encuentras más fácil porque ya tienes como esa, ¿no? Esa intuición, esa memoria de la silueta del bicho y tal. Entonces, pues cosas así que nos pueden sorprender al lado de nuestra casa. Si continuamos un poquito el paseo y llegamos a cualquier zona ajardinada, un pequeño parque, aunque no haya muchísimas plantas, pero bueno, cualquier plantita. También depende un poco de, como he dicho hoy en el pequeño vídeo, sé que he mostrado la mantis y otras cosas, de la lente con la que estés enfocando. Es como los ojos de las rapaces, ¿no? O bueno, de las jardinas saltadoras también, que también tienen como una lente que enfocan adelante y atrás. Entonces, claro, si tú vas... O sea, hay algunos grupos que a lo mejor nos atraen especialmente, pero la mayoría nos gusta todo, ¿no? Toda la diversidad. Entonces, si tú vas solo buscando aves, vas a estar en ese jardín, mirando arriba o con los prismáticos, vas a estar pendiente de algo grande y seguro que estás al lado de un matorral que tienes ahí algo guapísimo, alguna especie súper camuflada o algo raro y no te estás dando cuenta, ¿no? Porque lo tienes al lado. Pero estás mirando otra cosa. Pero igual, si yo fuese a ese parque y tuviese un colega al lado mirando con los prismáticos, él está viendo el ave y no la aranita verde camuflada en el en vez de la hoja. Pero yo estoy mirando en el en vez de la hoja y me estoy perdiendo una lagartija que está tomando el sol en el tronco del árbol de al lado, ¿no? Entonces, como que... No sé, si sales mucho al campo y sobre todo sales bastante tiempo, te da como tiempo a ver un poquito de todo, ¿no? Ahí te vas dando cuenta te vas dando cuenta un poquito de todo y además, que es que tengo otras cosas que no te esperas. Que hoy vas a la mesa, ¿no? Y vas por un camino, he visto una cosa, he dicho, oye, una oruga. Y al acercarme a la oruga he visto un movimiento y era una mantis que estaba ahí al lado. Y al llegar para abajo he visto una de la araña de una araña que estaba ahí. Entonces, es como ya una cadena, ¿no? Y te quedas ahí dos horas en el suelo sin moverte en dos metros. Esa es la regla. Dos metros en dos horas. Más o menos. Y luego a lo mejor ya te vas y dices, venga, pues me voy a ir ahora a otra zona. Y en ese paseo que das, pues a lo mejor sí que ves una sombra y miras y te está pasando un buitre por encima, ¿no? Entonces, esto es súper... O sea, no entiendo cómo hay alguien que se pueda aburrir en la vida. Si te gusta esto o si sales al campo a ver esta cosa, jamás, jamás. Es imposible que te aburras. O sea, yo estoy como, en la vida, aunque me tirase 100 años aquí muestrando las arañas, jamás voy a llegar a conocerlas todas. Y si se acabas en las arañas, están los caracoles, están los escarabajos, están los mujos, están los derechos. O sea, es imposible. Es imposible aburrirte. Y, no sé, para disfrutarte de todas estas cosas, creo que hay que tener, no sé, un poco de, pues, no sé, curiosidad, inquietud, etcétera. Y puedes salir al campo sin tener ni idea. Ni de arañas, ni de mariposas, ni de no sé qué. Puedes no conocer ningún nombre de ninguna especie, da igual. El caso es que lo disfrutes y vas a ver un montón de cosas. Ahora, hay cosas que o vas a ver de casualidad o quizás te va a ser muy difícil verla porque hay cosas que sí, que están ahí y la vas a ver y aunque estén camufladas, un día te acercas a una planta, se mueve y la ves. Pero hay otras cosas que quizás requieren de un conocimiento previo de tú haberte leído en una guía, pues, esta especie solo hace la telaraña, el haz de las hojas o este solo sale por la noche y tal porque te puedes hinchar y ir al campo y nunca lo ves y no sabes por qué y quizás si vas por la noche sí que estás fuera de su guarida y lo encuentras, por decir algo. Lo puedes ver, sí. Entonces, no sé, creo que es una mezcla para algunas cosas un poco de conocimiento previo y para otras pues puedes ver mil cosas sin tener un conocimiento técnico muy concreto de muchos bichos. Sí, y prácticamente pues nos puede pasar como lo que nos acabas de contar, ¿no? De que estigas a buscar esa araña y cuando menos te lo esperas ahí la encontrás. Esa es otra regla. Tú puedes salir durante una semana todos los días al campo y ves todos los días un escarabajo que está en unas flores determinadas todos los días y ahora una semana entera y el sábado te dice un colega oye, necesito una foto de este escarabajo que tal por un libro y dices yo te la hago y la paso porque es que lo llevo viendo toda la semana. Ahora, sales el día siguiente no lo encuentras otro día, otro día y puedes salir una semana y ya no lo encuentras. Es como que parece que le gusta jugar y eso lo hace divertido. Sí, es una casa para encontrar como que al bicho que queremos. Qué genial. Totalmente. Y la verdad es que ahora que nos estás compartiendo cómo tú disfrutas y al dar estos paseitos ya sea de pues que vas de un lugar hacia otro y cómo vas encontrando y vas observando todo pues lo de a tu alrededor. O sea, salir al campo contigo ya veo que no es nada aburrido y que aprendes mucho. Depende de la persona porque hay gente que le gusta salir a andar y es como o sea, yo es que no doy casi ni un paso. Hay veces que he salido no sé, o por la mañana y ya se me está haciendo de noche y por lo que sea tenía pensado estar un ratito corto y no me ha llevado casi ni agua, ni comida, ni linterna porque es como ah, si voy concretamente a esto y luego vuelvo. Mentira. Al final te tiro así tanto tiempo y digo que no me da tiempo de volver y resulta que empiezo a caminar súper rápido para volver y digo pero si estaba cinco minutos del sitio que he partido pero me he tirado todo el día en un pequeño espacio porque es que eso cuando te agachas y miras las cosas ahí despacito hay tantísimo y tantísimo y tantísimo es inacabable de verdad. O sea, a mí me fascina cómo llevo yendo en el sitio que he estado hoy es un pinar aquí al lado llevo yendo desde pequeño desde pequeño da igual o sea, sigo viendo cosas nuevas y aunque me centro en un grupo por ejemplo el año pasado en las mariposas de esa zona aluciné porque había muchísimas más de las que yo esperaba y mira que las veía volando siempre por ahí durante años cuando iba pero cuando te paras a verla dices es que esa pequeña que era un licenido que era azul no era una especie eran cuatro que cuando cierras la sala y te fijas bien en el azul y cuando cierras y ve los dibujos no, no, es que son cuatro de esa familia pero que todos los machos tienen las azules cuando la abren y te haces una lista de un montón pues después de pensar que tenía más o menos toda demuestrada pues que va fui hace dos meses y me encontré una que nunca había visto por ejemplo y eso es apasionante y hace que nunca que nunca se acabe y que se renueve y siempre es increíble de verdad todo lo que todo lo que podemos llegar a encontrar en un sitio muy cercano muy cercano y estamos hablando del día pongamos a hablar de la noche uuuh uuuh otro mundo no totalmente en el mismo sitio yo hoy me he acercado un tronco de pino y he visto telarañas de tres familias de arañas he visto una típica circular de un araneído he visto una que es un tubito que saca afuera un poquito de tela que es de otra que se llama filistata que está ahí dentro del tubito saca un poquito de radios de tela para afuera y cuando una persona se acerca sale y la coge y un poquito más abajo otra de un terídido que es de la misma familia que la viuda negra una de una que se llama estetoda que son como muchos hilos desordenados así puestos hacia el suelo bueno ella viene a su orden y que son bastante fuertes esos tres nada en un trocito de tronco así no he visto ninguna porque era de día ahora si voy ahora mismo si ahora cojo el móvil y voy para allá y apunto al tronco veríamos al aranido que era una cijera en el centro de la tela a la otra asomada en la puntita de su agujero y a la estetoda colgada boca abajo ahí esperando también una presa sin embargo por el día no había nada y ahora por la noche están ahí o ha ido la charca y había silencio total si fuese ahora habría un escándalo de ranita brillona descansando que flipa que genial todo lo que podemos encontrar pues como dices tú así al lado de nuestras casas o por donde vivamos un pequeño parque o lo que sea siempre está lleno de vida ¿no? y siempre nunca terminamos de sorprendernos y más cuando existe pues esa curiosidad y precisamente que bueno a ti te encantan todos estos bichos pero también digamos que eres un buen amante también del mar porque también te gustan los invertebrados marinos sabía que iba a llegar este momento el paseo el plan era como empezar en casa pasar por zona urbana luego pasar por un bosque podemos irnos eso por la noche una charquita pero yo quería acabar en el mar yo no vivo en zona costera y bueno cada vez que voy al mar para mí es muy especial porque es como cuando ya lo vas viendo de lejos en el horizonte es como el mar porque si vives en interior es como no sé un sitio súper diferente y súper especial por lo menos para mí y bueno con esto me pasa lo mismo igual que me puedo ir por la mañana es decir voy concretamente a esto no llevarme ni agua ni comida y encontrarme que estoy volviendo de noche y no he comido ni bebiendo todo el día porque no me he dado ni cuenta lo mismo me pasa buceando o sea he tenido amigos que realmente o sea una vez en serio y es que le he pedido perdón mil veces estuvo un colega a punto de llamar a mi familia diciéndole que me había ahogado ¿Cómo que eso? Literalmente literalmente porque me meto a hacer el norque y me voy a pasar millones de horas y no me entero y me voy por ahí y me buscan me buscan y no me encuentro eso que me he contado literalmente pasó y encima en Malasia que estábamos por ahí y mi colega dijo ¿Cómo le digo a su familia que no hemos venido de viaje y ahora vuelvo sin él? encima imagínate mi primera vez en una recife de coral pues era o sea para no perderme entonces en el mar igual o sea pero yéndome incluso no hace falta ni trópico aquí en la península ibérica o sea he llegado a ir a un sitio que podía llegar fácil porque iba en autobús el sitio donde iba todo el mundo de la playa y era una playa la arena aquí en las playas de roca hay mucha diversidad en la arena bastante menos pero era la arena pero llegaba un momento que había como una roca así cortando hacia el mar y era un paredón rocoso pues ya con sus anémonas y de todo pues yo me diré no sé cuántos días he seguido yendo y estaba ahí como grabando puesto peces invertebrados marinos y no sé por qué me flipé mucho con los bleños unos pecitos para quien no los conozca son unos pecitos pequeños que suelen estar apoyados en el fondo o sobre las rocas parece que no tienen escamas parece que a veces que tienen como una piel lisa a veces les llaman babosas en vez de bleños bueno pues me empecé a flipar mucho porque es lo mismo que hablamos de un paso biodiverso era un paredón rocos imaginaos estáis puciendo y tenéis una pared de roca y bueno ahí hay una gradación hay diferentes nichos hay una parte abajo cerca de la arena que es tranquila hay una parte en medio que quizás tiene otros organismos más anémonas hay una parte más arriba donde hay muchos mejillones y otros bivalvos que es donde pegan las olas y es una zona como mucho más violenta más movida o sea pues es que era flipante además pasaba lo mismo que con todo iba día tras día tras día y cuando pensaba que no podía haber más especies de bleños explotando ese pequeño hábitat sí que las había o sea seguía encontrando te ponías a ver y había unos géneros que están por abajo unos que se llaman hay dableños ahí entre la arena y la roca te ibas a la zona media y te encontrabas otras especies entre las anémonas en los huequecitos y súper diferentes de géneros súper diferentes y ahora te vas a la zona esta batida imagina lo que es vivir en un sitio donde las olas plas plas pegan constantemente y baja además que a veces se queda o sea hay especies que se quedan sin agua literalmente todo el rato se quedan sin agua expuestas entonces eso se quedan expuestas pues había varios porque se había lifofris corifoblenius unos cuantos géneros que además tienen como cuernecitos otros tienen unas protuberancias aquí en el centro son guapísimos algunos muy pequeños otros grandes pues había varios que eran del color exacto de los mejillones y solo vivían ahí entre los mejillones en la zona batida y se quedaban tú lo veías yo estaba intentando grabar estaba así sujetándome la roca con la cámara y veías como hacía y se quedaban ahí fuera y se quedan ahí como que tienen las aletas pectorales muy grandes se quedan ahí como agarrados y nada se quedan ahí sin agua y les da igual aguantan aguantan o sea claro tú dices ¿quién quiere vivir ahí? es un constante terremoto agua no agua golpe golpetazo cuando hay temporada pero claro alguna ventaja tendrá ¿no? muchos depredadores a lo mejor tampoco les resulta fácil capturarlo ahí por ejemplo y hay incluso unos que los he visto en la noche por aquí en charcas intermareales que salen de las charcas intermareales andan por fuera y se van a otras charcas intermareales etcétera salen por fuera incluso o sea es lo mismo en una pared había 7 o 8 especies de plenios aquí en la península ibérica esto era en Andalucía en Granada cada uno explotando un micronicho súper concreto sí que luego se mezcla no todo está matemático pero era increíble increíble y ahora súmale varias especies de estrellas de mar varias especies de edicto que eso por ahí te va gustando a ti más 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 de especies de medusas de anémonas de balbos ya ni digamos no sé una barbaridad pero es que en esos mismos días es lo mismo es lo de la lente ¿no? fui varios días a esa pared rocosa y vi una zona muy rocosa en otro lado cogí la mochila me fui para allá y cuando me voy a meter en esa zona me dijo aquí mucha roca seguro que hay pulpos y otras cositas interesantes para grabar algún pez de esto que imitan a la roca una escorpaena o algo pues voy para allá y veo una culebra de herradura que es una culebra de aquí pero súper brillante es como amarillenta muchos individuos son amarillentos con manchas circulares encima marrones muy de afinidad pues la veis soleándose en las rocas ahí al lado de la costa soleándose en unas rocas en una grietecita me quedé así quieto y estaba mirándola y nada como que estuve ahí un rato me miré un poco siguió soleándose se fue un poquito para detrás de una roca y ya está y a seguir buceando y mientras pues gaviotas por encima charranes no sé es como un caledoscopio un no sé un mosaico de tantísimas cosas que es que yo lo mismo es que estoy viendo que no voy a dormir porque todos esos bichos me están pasando ahora mismo por dentro de la cabeza y cuando me acueste lo voy a tener ahí todo el rato te vamos a dejar pensando en todos estos bichos tan sorprendentes que padre Raúl todo esto que nos cuentas y esa pasión con la que nos hablas y haces que cada día pues la gente que te sigue en tus diferentes páginas y proyectos pues se enamora más y también pues trata de cuidar y conocer todo esto y justamente pues hablando de estos proyectos cuéntanos un poco de este proyecto que es el de Bucarará que es de los serpientes y todo eso de qué se trata vale pues el proyecto Bucarará es con vamos al final siempre hay mucha gente implicada pero principalmente es con Beatriz y Uber que viven en Bolivia y también con Jean-Philippe Chippot que es un médico con mucha experiencia es francés y es un médico que por algo le gustaban las serpientes y se metió mucho en el mundillo y se ha especializado mucho pues en temas de mordeduras de serpientes picaduras de escorpión etcétera entonces bueno mis compañeros estaban en Bolivia veían yo con Beatriz cuando he contado que estuve en Sudamérica hace tantos años pues estuve con Beatriz o sea para nosotros era como un super sueño ir a un sitio así y fue increíble entonces ella pues se quedó super enamorada y al final pues estaba viviendo en Bolivia y oh que genial sí 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 y entonces claro ellos vivían en esa realidad no ellos son más ellos son muy botánicos pero les gusta todo igual que a nosotros en Colombia pues ella estuvimos luego en Ecuador como en una ONG sacando haciendo muestros de biodiversidad para determinadas zonas que una minera se le quería destrozar el bosque cosas así estuvimos haciendo entonces pues íbamos ella iba haciendo muestros botánicos y yo muestros petológicos entonces no sé pues nos enamoramos de de todo el neotrópico ¿no? que ya nos gustaba antes de ir entonces Beatriz luego se fue a hizo un máster en Ecuador luego ahora está viviendo en Bolivia y ellos pues eran sobre todo de botánica pero hacían otras cosas con otro grupo de biodiversidad y con la serpiente de eso pues le gustaba mucho entonces veían día a día esa realidad Uber es boliviano Beatriz es española pero vive en Bolivia entonces Uber durante toda la vida ha estado viviendo eso pues la gente que está en su campo de cultivo hay una mordedura ah que en el gallinero entra una serpiente y tal entonces empezamos a hablar de eso oye mira un proyecto de tema de serpientes aquí mordeduras podríamos acertar para mostrar a la gente cuáles son venenosas cuáles no nos damos cuenta que hay problemas en los hospitales de identificación para ponerle suelo antiofílico ha llegado una tal y le iban a poner el suelo de otra porque los médicos allí se esfuerzan un montón y les llegan unos casos que tú alucinas de las cosas que les llegan y tienen que manejar en unos sitios muy rurales con pocos medios etcétera o sea un aplauso enorme para ellos pero claro no puedes estar a todo es fácil que se escape de tu nivel identificar una serpiente venenosa de la que no es una falsa coral de las que hay decenas de especies de una coral verdadera etcétera de la cabeza grande y las víboras pequeñas no no vete al neotrópico tú no puedes decir eso porque una víbora tiene la escama de la cabeza pequeña pero una boa también y también tiene la pupila elíptica o sea no puedes no es diferencia tan fácil entonces empezamos el proyecto lo armamos ah pues venga tal como nos llamamos no sé como empieza todo parecía como algo pequeño pues venga un logo un nombre no sé qué pero nosotros nos tomamos todo muy en serio entonces empezamos empezamos Jeff Phillips y Po contactamos con él porque era el único que había hecho un estudio en la Amazonía Boliviana de temas de mordeduras dijo madre mía pues me encanta esto que estoy haciendo una vosotros y empezó la cosa y a día de hoy que llevamos un año de muestreo todos los días no más de un año yendo al hospital todos los días ellos van todos los días a ver si ha habido una mordedura la serpiente que ha llevado la persona si la ha matado y la ha llevado etcétera han dado un montón de talleres allí hemos hecho vídeos pues ellos desde allí yo desde aquí y nos hemos juntado estamos haciendo una especie de guía para la población local y para los centros médicos con las serpientes de allí el tipo de mordedura de cada una la importancia de las serpientes también o sea la verdad es que Proyecto Bucarara todos los días prácticamente nos comunicamos y hacemos cosas es gran parte gran parte de nuestro tiempo y casi que dentro de cuatro días tenía que volar para allá pero se ha retrasado hasta el día 15 por tema de COVID y todo esto así que puede que el 15 o el 17 o así esté por allí vamos a hacer un montón de cosas a ir a las comunidades rurales a dar talleres de las serpientes vamos a muestrear porque allí no se sabe casi nada de la filiofauna que hay estamos escribiendo artículos sobre dieta nueva en algunas serpientes sobre temas de mordeduras que no se sabían sobre distribución de una serpiente que es muy rara allí o sea un montón de cosas se ha interesado mucha gente un ecólogo de víboras súper conocido quiere venir a hacer radiotrelemetría o sea se ha convertido se ha diversificado y es brutal o sea como que no nos lo creemos casi y también nos han ofrecido hacer una guía real ya un libro un librito de ofidios de la zona un montón de cosas un montón de cosas súper apasionantes y que están teniendo resultados porque nosotros tenemos grupos de whatsapp con los hospitales de allí con varios centros y nos envían oye ha llegado este accidente es venenosa no es venenosa no es venenosa o es una víbora tal hay que usar el suelo antiofílico no sé cuál o de los talleres mucho han aprendido y está entre una serpiente en el hospital y nos envía fotos no es peligrosa no se preocupen es totalmente ofensiva tengan cuidado la sacan y la sueltan o sea han cambiado un montón de cosas sí 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 es súper genial sí totalmente o sea toda la labor que están haciendo este gran trabajo y como ya nos lo contaste que pensaron que era un proyecto pequeño y ahorita pues ha crecido enormemente y como más personas han involucrado y muchas más pues quieren hacerlo y pues todo esto que también pues dan a conocer a la población y para que las pues para que se enteren de que pues no son venenosas o sea así o todo esto es una gran labor la verdad es que felicidades por ese gran proyecto que están haciendo y sé que van a salir cosas aún más maravillosas muchas gracias de hecho tenemos comunicación con gente de México porque allí sí que hay varios proyectos de este tipo bastante avanzados y nos estamos comunicando porque la experiencia que tenemos uno y otro pues suma siempre entonces pues estamos ahí en comunicación siempre hay que entender a la población de allí que viven en contacto con esa serpiente venenosa y el accidente es verdad que con pequeñas medidas muy pequeñitas a veces como determinado calzado o tener cuidado cuando se quita la hierba y tal muchas mordeduras no ocurrirían que es lo que queremos o sea lo que queremos exponer ¿no? oiga casi todas las mordeduras pasan cuando pasa esto nosotros los datos que hemos cogido es para eso cuando pasan las mordeduras qué especie están mordiendo qué estaba haciendo esa persona en qué época del año hay más porque están más activas entonces luego como cuando en tal época estén recogiendo tal fruto tal cuidado con no sé qué usemos guantes no vayamos con changras porque todas estas mordeduras han pasado porque las han pisado entonces comprendemos perfectamente el contexto de la gente que allí vive con ella y no le podemos decir no hagan nada a las serpientes porque son muy pero le explicamos eso y también le explicamos la importancia en plan sí sabemos que a veces hay accidentes podemos evitar mucho y a veces lo habrá pero es que una naturaleza sin serpientes habría un desequilibrio y tampoco le sería bien entonces es como llegar a ese equilibrio sí totalmente de acuerdo bueno pues invito a todos los amigos que están conectados que si quieren hacerle alguna pregunta o comentario a Raúl lo vayan dejando en los comentarios y mientras tanto Raúl bueno pues ya nos has hablado un poquito de tus proyectos y demás hasta ahora pues prácticamente pues hacer ciencia en cualquier país y tristemente pues a veces es un poco complicado y además y uno se tiene que enfrentar pues a muchos retos y demás nos puedes compartir tú hasta ahora cuál ha sido como que el mayor reto o desafío que te has enfrentado no sé o sea sí sí aquí es un poco complicado aquí es un poco complicado o sea no tiene nada que ver a lo mejor la parte más de laboratorio y más así que la de campo aquí todavía creo que falta que valoremos muchísimo la biodiversidad que hay o sea aquí tenemos un bosque ancestral increíble con un montón de lechos y de árboles enormes y no lo vemos o sea ahí estamos viendo la planificación de poner una fábrica de no sé qué o cortarlo para poner unos molinos de unos generadores de tal entonces como que o sea aquí normalmente y tristemente se mira ese bosque y se ve un sitio que está ocupado por un montón de plantas y de bichos que se puede quitar para ganar un dinero cuando hay un montón de gente incluso que viene a ver aves de aquí un montón de especies de aquí igual que nosotros vamos a otros países o sea falta mucho todavía hay muchas iniciativas aquí interesantes que realzan eso pero aquí falta mucho todavía eso o sea no valoramos casi nada esa diversidad que tenemos entonces intentar trabajar en algo de este tipo y más con grupos como lo que estamos hablando ¿no? reptiles, anfibios, arañas tal por ahí está Elena murciélagos imagínate o sea es complicado entonces como que no sé yo porque yo qué sé me gusta tanto esto que no me veo de otra forma y soy muy cabezón y me pongo creo un curso pues creo no sé qué pues creo no sé cuánto casi siempre pues eso con tu tiempo y con tu bolsillo y tal pero no sé vas conociendo a gente vas conociendo iniciativas picas de un lado y de otro y al final siempre se digo a mucha gente que me pregunta el movimiento genera movimiento si tú estás en tu casa no llega nada pero si no sé haces tal te juntas con otro amigo y haces una asociación de no sé qué y haces unos vídeos divulgativos de tal o vas a unos colegios a hacer unos talleres oye alguien te puede venir y decirte oye pues me gusta cómo haces este tipo de cosas yo también tengo que yo soy profesor al cole ah pues está y puedes empezar no sé a hacer algo una asociación de educación ambiental en la que des talleres no sé el movimiento de ese tipo al final genera movimiento y te van llegando otras cositas creo que sí justamente por aquí Elena está y nos pregunta que si nos puedes hablar del genial documental que estás terminando y en dónde podremos verlo vale el documental ya llevas unos años de trabajito y fue el que comenté con el que empezó todo que hice un group funding a ver pasa una cosa lo que se llaman hay gente que lo llama efectos trampa y también se pueden llamar trampas de caída accidental esto es un problema de conservación que podemos extender a todos los continentes prácticamente ¿qué pasa? que nosotros hemos generado estructuras artificiales sean piscinas albercas pozos hemos generado unas estructuras de almacenamiento de agua o de otro tipo que es un digamos un pozo un agujero en medio del hábitat que no existía porque un agujero en el campo va a tener una pared rugosa por la que un bicho cae y va a salir pero nosotros hemos generado unas estructuras muy profundas con unas paredes muy lisas y que los animales ni conocen ni van a ver mientras están caminando y que una vez caen no pueden salir ¿qué pasa? que esto se traduce en millones y millones de vidas al año de todo tipo anfibios reptiles mamíferos invertebrados todo lo que no pueda trepar como una salamanquesa o lo que no pueda volar que bueno muchos pájaros también mueren en bases de riego de estas de conoportes de plástico y tal o sea ahí muchas veces siempre que hemos dicho problemas de conservación de la biodiversidad se dice pérdida de hábitat captura para comercio ilegal no sé qué un montón de cosas así y recientemente se está dando más importancia a este tema entonces ¿qué pasó? que yo donde estaba estudiando que era en Granada pues había un sitio al que íbamos al campo que había como un canal de conducción de agua de varios metros de altura y de más de 7 kilómetros entonces nos estudiamos ahí y nos metíamos y empezamos a sacar ostras un lagarto ostras una lagartija ostras una culebra tal ostras una culebra de cogulla ostras y veías un montón de bichos muertos además entonces era como esto está atrapando una cantidad de bichos al año ¿y cuánto lleva construido el canal? 100 años con los datos que sacamos si lo extrapolamos a 100 años no podemos decir la cantidad de bichos que han caído de alguna especie amenazada con régimen de protección alto etcétera entonces ¿qué pasó? pues que bueno intentamos mover eso para que pusiesen una rampa de salida de fauna tal y cual voy a contar resumido pero después de mucho tiempo escribir informes no sé qué no sé cuánto al final lo que más resultó fue un vídeo que hice mostrando que eso pasaba y que estaban pasando de nosotros en un organismo como que era un parque ahí de protección tal entonces como vi que el vídeo en esta época no que tiene impacto porque es como que está dejando al aire las cosas y lo ve a la gente como vi que el vídeo tuvo resultado y en Marruecos habíamos visto que esto pasaba de forma brutal en el norte de África porque estamos hablando de desiertos donde hacen estructuras de almacenamiento de agua que hay sombra frescor y agua pues un bicho va para allá pum se cae y ya está entonces en Marruecos vimos que esto era brutal brutal o sea millones y millones de animales al año y dije ostras pues si el vídeo ha funcionado tal y cual ¿por qué no hago un docu completo de todo este tema general pero aquí en Marruecos para contar todo esto que pasa este problema de conservación y que se puedan poner medidas entonces hice el crowdfunding pensaba que no iba a salir salió adelante fue como ay buah a preparar cosas venga pues sacos para coger los bichos una escalera de cuerda para bajar a los sitios un tal un cual para allá que nos fuimos y me puse a grabar ese documental que es una mezcla como de de documental típico en la que tú ves a los animales en su hábitat haciendo su vida una parte en la que ves determinados animales de día otra que ves los animales nocturnos ahí hay unos gecos unos aránditos nocturnos no de menos más cosas pero se mezcla eso con que vamos a esta estructura de almacenamiento de agua y tiene una parte de acción en la que se ve cómo bajamos y cómo cogemos a los animales y los sacamos y los liberamos y hay algunas partes muy bonitas que cuando liberas hemos grabado comportamientos chulísimos de ellos entonces ves cómo bajamos y rescatamos pues desde víboras cornudas o víboras del magreb que pueden llegar a más de un metro hasta gerbos de diferentes especies lagartos de cola espinosa invertebrados impresionantes como solífugos súper grandes que son unos arácnidos o sea de todo de todo hemos sacado de todo de todos los grupos que os imaginéis entonces es una mezcla de documental es un largometraje de una hora y está montado contando desde la introducción de la diversidad del norte de África hasta ese problema de conservación por qué pasa a quién le pasa y luego pues ahí los bichos y contando qué medidas se podrían poner para luego pues que lo vean allí en diferentes países y tal y se pueda y se pueda empezar a atajar este problema qué genial labor la que haces y qué bonito que si se pusiste documentar este cortometraje que vamos a estar muy pendientes cuando salga porque aquí hay muchos que ya están preguntando que en dónde lo pueden ver a preguntarle en eso en principio va a estar colgado en mi canal de YouTube en el canal de YouTube de Raul Ofis que normalmente lo tengo lo tengo impuesto en mi biografía genial entonces vamos a estar muy pendientes por aquí dice Paola dice ¿cuáles serían los tres consejos que le darías a un chico que esté interesado en el estudio de las ciencias? Saludos desde México tu pasión se transmite y enhorabuena para todos tus proyectos Ok muchas gracias Paola pues a ver si te interesa si estás interesado en este mundillo pues uno se aprende con los libros pero también hay que salir también se aprende saliendo mira por ejemplo libros no sé no sé si te gusta todo en general pero esta es mi mesita de noche mi mesita de noche está convertida en una estantería con con un montón de libros pues en este caso estos son los de reptiles esta es la mesita de noche entonces pues cuando cuando me me voy a acostar pues un ratito escribiendo que quiero ir para el otro lado de la habitación ¿qué tenemos? pues otra estantería pues aquí están los de los de biología marina aves etcétera aquí casi todos son de arácnidos insectos y ahí la tarántula además que es una tarántula de rodillas rojas mexicana ¿vale? que la tienes allí es una brachipelma se llama brachy y aquí pues aves mamíferos tal y así entonces pues si es tu pasión tienes cerca tus libritos y si te aburres algún día o sea no te falta que te aburras te pones un ratito antes de dormir o cuando te apetezca te puedes echar horas viendo el libro te sales a la terraza te sientes al sol y estás aprendiendo o sea no es aprender sobre esto no es ponerse con un libro y decir ¿qué nombre de araña es este? diste la crocota diste la crocota no no vas viendo el vídeo o sea vas viendo el libro ves tantas veces al final te gusta tanto que vas viendo tantas veces la foto leyendo su biología que el nombre se te almacena solo nunca te pones a estudiártelo así de memoria entonces vas viendo el libro y vas aprendiendo de un montón de cosas incluso de bichos que ya veías de normal cuando salías aquí al lado de repente te dices ostras pero que este bicho me está diciendo que es especialista en comer tal cosa y que para eso acecha debajo de un tal y no lo sabía lo llevo viendo toda la vida y no lo sabía entonces con los libros vas a aprender mucho luego sales y ves la realidad que en los libros muchas veces hay una cosa que podemos llamar ecología de libro yo muchos libros que tengo aquí de reptiles leía de pequeño pues la culebra de Koguya le gustan las zonas húmedas porque no sé qué no sé cuánto y a mí me encajaba y yo iba buscando en esa zona luego resulta que te vas a Marruecos y están allí en pleno desierto y dices pero que me estaba contando esto hay una ecología de libro que a veces te da una una interpretación no porque lo hayan escrito mal sino que en esa época a lo mejor había soldato o lo que sea entonces tú sales al campo y encuentras cosas diferentes y ver las cosas de otra forma de hecho si te quieres diferenciar especies parecidas aquí pasa con culebra lisa europea y culebra lisa meridional me he encontrado con 20.000 personas que les cuesta diferenciarlas o a mí mismo me costaba al principio porque las miraba en el libro y decía sí pero si no le miro el vientre que no tiene otro color como cuando la ves en el campo o sea cada persona se queda con una cosa yo me quedo como con la serpiente en este caso como con la cara tienen una expresión diferente un todo con que tenga el hocico un poco más largo ya le he dado otra expresión diferente entonces no sé cada uno se queda con una cosa pero cuando la ves en el libro no te das cuenta de eso pero cuando la ves en la realidad ya de lejos estás viendo lo que es cuando una vez que la has visto en el campo se te queda de otra forma entonces pues eso aprender con guías documentales siempre fuentes fiables que hay muchos vídeos por ahí que bueno entonces fuentes fiables de documentales fuentes fiables de libros salir al campo y con eso todo se construye y el tercer consejo pues que vaya al campo con botas y con cuidado ya está totalmente bueno pues sigo invitando a todos los que nos están acompañando que si tienen más preguntas los vayan dejando en los comentarios aparte del del proyecto Pucarara quería decir no sé si alguien en el chat lo puede escribir arroba proyecto Pucarara a la gente que lo conozca está el proyecto Pucarara y también está el recientemente que hemos sacado que creo que está por ahí que es divulgación arácnida que llevamos llevamos ahí cuatro días pero lo hemos cogido llevamos meses hablándolo y lo hemos cogido con mucha ganas y quiero agradecer un montón a la gente tanto la gente que apoya proyecto Pucarara la gente que apoya divulgación arácnida porque para nosotros como guau que acogida y nos dan un montón de ganas o sea tengo que decir que Oscar 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 Méndez macro nocturno es un auténtico fuera de serie pero o sea que a niveles a niveles insospechados yo sabía que era un crack pero de vez en cuando o sea manda alguien una araña a identificar y yo digo ostras yo creo que eso es un lindifido no sé qué o sea como que me parece de una familia y él la ve y dice ah sí no sé cuánto o sea el tío tiene una experiencia pero brutal o sea brutal y además que claro esto nos ha animado de tal forma sí sí o sea es increíble nos ha animado de tal forma que ayer salió por la noche a un bosquete y me iba mandando buah tío mira lo que he visto una foroncilla que esto no estaba citado aquí que y yo he buscado he buscado la araña que la he encontrado y es que hay una página que se llama Biodiversidad Virtual que aglutina a la gente como los bichos de aquí y es que todas las fotos son suyas es que las únicas fotos que hay de esa especie son suyas y una de otra persona o sea es que es un crack es un crack especies que no están casi citadas casi vistas además como que tiene tanto conocimiento que cuando lo ve no piensa que ah es una araña pequeña será común no cuando lo ve sabe si es algo súper raro y tal entonces entre sus conocimientos que a mí me gustan yo llevo desde pequeño con las arañas y tal pero él tiene una experiencia brutal brutal entonces ayer salía tío mira esto que he visto tal vamos a hacer una publicación de esta con tal y hacemos una sobre esta familia entonces estamos espíritus ahí deseando de porque la gente está como ala pues las arañas nunca me haya fijado en ellas y son súper interesantes me están interesando un montón ahí me ha escrito gente diciendo es que antes las mataba y ahora me parecen súper tal y ahora las cojo las meto en un vasito y las suelto eso a mí me parece súper importante porque esa persona las mataba y ahora hace eso y ahora se lo dice a otro y a su compañero de piso y a su tal y a su primo y a su sobrino y así como se hacen las cosas ¿no? así como se cambian las cosas al final totalmente así que todos a seguir también ese ese gran proyecto aunque muchas veces parece que es que somos me gustaría remarcar que es que parece que somos hay unos comeflores que es que nos flipan los bichos y las plantas y como defender a todos no sé qué bueno primero creo que cualquier ser vivo merece el mismo respeto que cualquier otro ¿vale? o sea lo mismo una araña que nosotros mismos pero aparte de eso si ya vamos a lo de servicio ecosistémico es que todo lo que hacen todo lo que nos ayudan porque los murciélagos todos los insectos que comen las arenas todos los insectos que comen las no sé qué las culebras porque comen roedores los hongos porque reciclan vale eso también como que queda muy bien para que la gente les llegue y todo eso que si no estuviesen todos estos bichos sería brutal no sería el mundo como lo conocemos ¿no? pero es que no sé no sé aparte aparte de todo eso aparte de todo eso creo que si apreciásemos más la biodiversidad o sea eso es como lo que siempre se dice pero creo que si apreciésemos más la naturaleza que tenemos es que habría incluso la sociedad sería súper diferente creo que habría mucho menos esto es una teoría mía ¿vale? pero creo que habría mucho menos frustración muchas menos cosas raras porque ¿no? en serio o sea porque aquí ¿qué hacen los niños en los pueblos? usa, aburren ¿qué hacen? perseguían los gatos le prenden fuego al gato le tiran no sé qué le tiran piedra al coche cuando pasa por el puente yo digo pero vamos a ver si está ahí en el campo si nos interesáramos por la naturaleza estaríamos ahí estarían viendo el pájaro que pasa el coste ah pues en este árbol hay unos pájaros que han ido no vamos a poder este árbol porque este año han ido a un pájaro pues para que ¿sabes? como observando eso que es educación y valores y que luego ese niño o esa niña no le va a pegar a un compañero porque ha salido a apreciar esa vida ¿no? pero lo contrario ah este pájaro ha ido aquí y encima acá hace caca y lo ensucia venga pues corta el árbol o sea yo creo que eso genera frustración agresividad un montón de cosas de la sociedad creo que sería súper diferente en vez de estar tirando piedra a un coche o a un nido a lo mejor estaríamos construyendo una caja nido para el pajarito que no sé qué o estaríamos haciendo un bebedero no sé creo que sería todo súper diferente y más bonito así es sí totalmente de acuerdo de lo que dices Raúl y bueno y hablando de que pues te gustan muchos grupos las serpientes arañas y demás bichos pero aquí viene como que la pregunta difícil ¿cuál es tu grupo favorito? era puro más grande del mundo en el que me han metido no podría decirlo además que aparte que me gusta todo hay como épocas que me voy como focalizando un poco porque si no es imposible el otro día hace dos o tres días se lo comentaba a Oscar me iba a la cama y me sonaba en la cabeza pero en bucle me sonaba Pairiscura Pairiscura de lo que es sé que me suena un género y no sé ni de lo que es no sé si una mariposa o un erizo de mar y luego digo ah sí esa es esta araña la Pairiscura Pairiscura y me suena entonces como que me suena focalizar porque hay un revuelo no sé a ver las serpientes desde muy 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 pequeño las serpientes me no sé me fliparon por algo hay una historia muy curiosa que mi madre cuando estaba embarazada de mí mi padre le regaló un anillo de serpiente y un colgante de serpiente puede sonar todo lo esotérico espiritual que queráis pero eso fue real y mi padre no tiene nada que ver con este mundillo pero yo desde pequeño no sé por qué las serpientes me llamaban muchísima atención os he enseñado el primer libro que tuve de serpientes y siempre las culebras las culebras iba al campo y yo siempre mirando al río a ver si había una culebra nadando siempre la serpiente y me acuerdo de súper chico me llamaban por teléfono mi abuela o quien fuese ay ponte al canal en la televisión que hay un documental de serpientes siempre era como las serpientes si me regalaban algo era una camiseta con un dibujo de serpientes unas pegatinas de serpientes para la habitación es verdad que es un grupo que desde pequeño y me tiene la gente muy identificado con ese grupo es que no puedo decir voy a decir que ese es como el inicial pero no voy a decir el favorito porque es que no puedo es que no me siento que decían a los demás mi grupo favorito es la madre naturaleza ahí lo dejo genial ok nos queda a buscar esa respuesta si es un poco imposible contestar si 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 pero a ver y es que yo tu grupo favorito ¿cuál es? en mí las cerizas de mar clásico bueno pues invito a todos los que nos siguen acompañando que aprovechen estos últimos minutos que tenemos con el gran Raúl que la verdad ha sido una platica muy interesante este Raúl alguna anécdota chistosa curiosa que te haya pasado en campo que nos quieras compartir madre mía madre mía madre mía a ver si uff no sé si me sale alguna concreta no sé nos hemos perdido unas cuantas veces la primera vez que fui a Marruecos esa vez las dunas al final son todas iguales nos perdimos no éramos capaces de volver al campamento por la noche parecía todo tan diferente que con unos primáticos y con la luna llena mirábamos y veíamos como un coche por ahí en medio de las dunas pero estábamos tan tan no sé cómo decir como tan rayados como se suele decir que nos parecía no nos parecía ni el coche ni el sitio donde habíamos dejado la tienda de campaña nos parecía algo totalmente diferente que iba a ser otra gente casi dormimos ahí en las dunas dijimos tío nos ponemos aquí en medio de las dunas no cerca de las rocas porque había escorpiones con veneno potente y tal en la zona entonces nos ponemos aquí en medio de la arena bueno otra vez no sé mil cosas mil cosas es que más que chistosas muchas veces me han pasado de soy como un pupas en todos los viajes me pasa algo de desde alguna serpiente voy corriendo piso algo me caigo medio del suelo miro y he pisado un clavo hacia arriba en una manguera y se me aclava casi saliendo por arriba y no me puedo ni quitar la bota o sea cosas de esas anécdotas de esas que es como en qué momento hay a quien me dio un clavo hacia arriba y voy yo además corriendo y los piso o sea como cosas de esas de coincidencia me han pasado un montón del pupas y chistosas no sé si es que hay mil hay mil pero ahora no sé porque bueno no sé pues la primera vez la primera noche que dormí en Ecuador dormimos en el suelo en un saco en una zona de bosque en un lado pero dentro de un albergue y estaba así apoyado en la cabeza y me despierta algo y era un macho de tarántula andándome por aquí por el antebrazo me despierto y lo veo haciendo tuki 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 y me quedo quieto y se fue tranquilamente hasta un agujero o en otro sitio de Ecuador dormimos en una casetilla medio derruida que nos dijeron llevaros tiendas de campaña que hay muchas tarántulas y serpientes corajinos aquí nosotros que no que tal cual nos llamamos una mosquitera para rodearnos y estábamos durmiendo literalmente pues como si era algo vampiro que estaban de las pocas especies que se alimentan de sangre que estaban en la habitación de al lado y rondaban alrededor de la mosquitera como diciendo aquí hay algo aquí hay algo y luego se iban y ya está pero cosas así de situaciones de campo de decir yo pensaba que pasaba en las películas pero se pasan así y otra pregunta otra pregunta un poco a lo mejor difícil o complicada es de ¿en qué lugar te gustaría ir a explorar a trabajar a investigar? ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué preguntas más difíciles que has seguido! Pues no lo sé o sea también va como por temporada no sé me gusta me atrae muchísimo el sudeste asiático porque tengo mucha ilusión de ver unas arañas muy primitivas que hay allí que tiene incluso el pistosoma en la parte de atrás del abdomen lo tienen segmentado o sea son un grupo de primitivo que tiene segmentos todavía no sé el sudeste asiático me encanta Australia siempre lo he visto como más inaccesible muy lejos como económicamente más difícil y tal pero ¡Uf! tengo la guía de arañas de Australia tengo un colega allí es como que ¡Uf! por favor que abran ya que no sé Australia por ejemplo ahora me está atrayendo muchísimo 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 también Bolivia también tengo muchísimas ganas un sitio que siempre me ha atrayido mucho dos sitios así islas pues por ejemplo Papua Nueva Guinea y Madagascar son dos sitios que también siempre me ha flipado ¿no? Madagascar ahí un trocito de África que se separó y que hay ahí como la paleofauna que había ahí a la que no afectaron los cánidos y otros grupos cuando entraron en África y es como Dios es que se separó de un trozo y se ha quedado ahí conservado ese ese mundo antiguo ¿no? y es todo ahí todo endémico todo casi todos los apellidos de la especie acaban en Madagascariensis eso ya es un flipe que genial y ahora es que sí vas a poder cumplir todos estos y ir a conocer y a trabajar en esos increíbles lugares las cuevas es que México aglutina grandísima diversidad de reptiles grandísima diversidad de araña y de todo las plantas grasas los cactus también me flipan todo todo y las cuevas últimamente me están atrayendo mucho el tema cueva bicho caverníco el trogolobio también y creo que creo que no me debería ir hemos hablado de proyecto Pucarara y divulgación arácnida pero hay un proyecto en el que estoy hace mucho más tiempo que no sé si lo estará viendo algún compañero y me va a decir ¿qué pasa tío? no me debería ir sin decir que Moroco Herbs que es como Moroco Marruecos en inglés y Herbs de Herpetos es un proyecto que empezamos hace mucho tiempo con el que tiene que ver el documental este de Marruecos lo que pasa es que tenemos página web morocoherbs.com y Facebook lo que pasa es que en Instagram como que no no se ha modernizado Morocos en ese sentido y a partir de ese proyecto hemos sacado pues desde el documental este hasta artículos de ampliación de distribución de varias especies y y un libro tan pequeño como este actualizado de los reptiles y amplios de Marruecos entonces como que ese proyecto también ha sido siempre muy importante para mí hemos hecho muchos viajes allí haciendo fotos las fotos que hemos hecho en esos viajes pues son las que son al final las que ilustran el libro muchas de las fotos que hemos hecho en esos viajes muchos de los datos que he hecho en el mapa entonces bueno no sé el otro proyecto que quería mencionar porque me pareció injusto irme sin hablar de este que es el que casi más años llevo y de hecho aquí sale a ver si lo encuentro aquí sale la portada del aquí sale la portada del documental va a ser más o menos esto a ver dónde está esto es un aljibe y ese soy yo descendiendo al aljibe descendemos en una escalera de cuerda a estos lugares para rescatar los bichos para conseguir el doku es este rollito bajar ahí a encontrar los animales tienes que levantar todo cogerlos meterlos en saco los hizamos con una cuerda y luego subes y a liberarlos y tal entonces es otro proyecto ahí que del que había que hablar sí o sí claro que sí 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 creo que todos vamos a estar muy pendientes pues siguiendo todos tus proyectos ese documental que ahí ya todo el mundo anda preguntando cuándo sale y todo demás y pues la verdad es que increíble labor todo lo que haces Raúl y la verdad es que muchas felicidades tú también eres un crack gracias gracias no aquí todo el mundo que le gusta esto somos igual gente apasionada y que le encanta esto y tal y documentales hay varios ahí en los bueno a ver está este que es como que lo produzco lo he grabado yo y un compañero y lo produzco yo y tal pero luego hay otro que estuve hace un año hace un poquito más de un año en Guinea-Bissau en una isla en un archipiélago muy inexplorado ya que una productora de documentales profesional grabando un documental allí eso lo van a emitir en España en la televisión de España están emitiendo en muchos países europeos sobre la diversidad de esa isla lo especial eran unos hipopótamos que van a la agua salada en esa isla y tal que son diferentes a los del continente por eso por esa característica pero bueno salen serpientes salen ardillas salen mantis salen diversidad ¿no? de la zona vegetación de todo y luego pues este año vamos a trabajar en uno también de determinado no va a poder adelantar nada pero determinado fauna de España que no es la que suele salir los documentales así que este año vamos a estar grabando durante bastante tiempo todos esos bichitos para que para que haya un documental por fin de otros animales diferentes ok vamos a estar pendientes te pregunta Alexa que si te gustan los cocodrilos hombre de hecho me está diciendo ahí está Joaquín Gordillo diciendo hey compi compañero de viaje y un gran doctor que me curó varias de las cosas que me pasaron porque como digo que soy un pupa me hice un corte brutal que estuve yo no sé cuánto rato que no se me cortaba me hice un vendaje me puso unos puntos de estos si no llega a ser por él no podía hacer me pasó el segundo día el segundo día aquí ya tengo la mano inhabilitada ni para poder hacer fotografías ni encontrar pues gracias a él se me arregló y unas cuantas cosas más me arregló así que muchas gracias y me has dicho perdona que si te gustan los cocodrilos ah sí perdona perdona ves si lo digo yo que me pasan muchas veces por la cabeza los cocodrilos por supuesto me encanta tengo ahí un libro que es entre los de cocodrilos en Guinea Bissau había un par de especies el cocodrilo occidental parecido al del Nilo pero que es diferente flipada observarlos unos bichos tan grandes de tantos metros que la gente tiene tanto miedo a ver es un bicho potente que hay que tenerle un respeto brutal pero hay que decir que por más grandes que fuesen es verdad que ha habido accidentes pero te acercabas al agua vamos estabas a yo qué sé 30 metros del agua y ellos ya se metían y se iban bueno en Sudamérica estuve pues con caimanes etcétera algunos lo cogimos de hecho fíjate en Sudamérica hace tanto año encontramos uno caído en un alberco un caimán y entré a cogerlo para sacarlo y pues era un caimán no era súper grande pero ese bicho ya cogido como del hocico y del cuerpo para sacarlo se tenía una fuerza ya o sea brutal pero luego igual lo sueltas y sale corriendo y vivimos un evento increíble fuimos a una laguna por la noche y veas todo el ojo de los caimanes con el frontal un montón de especies de ranas cantando y de repente vemos uno pequeñito por la orilla una cría ostras nos acercamos a hacerle foto y empieza a ver el típico ruido que se oyen los docus de cuando llaman a la mami cuando nacen que están enterrados en el nido empieza a hacer empieza a hacer ese ruido y os juro está Bea también que estaba Bea allí de testigo que de repente estamos viendo un ojo pues sería no sé una hembra un adulto que veamos uno y de repente empieza ese sonido y hace se gira hacia nosotros y vemos los dos ojos y directamente no tenía ni que ser la madre porque había un montón por ahí de 10 pesos pero es que los caimanes incluso en época de sequía se van un montón de adultos y se queda una sola hembra cuidando a cientos de crías o sea son brutales son brutales como dijo eh ahí que pasa voy yo a ver qué le pasa ahí a uno de los pequeños increíble sí me flipan me flipan un montón los cocodrilos también son del grupo de reptiles que hay ahora mismo poquitas especies todos los grupos pues tienen casi todos tienen más de 100 especies serpientes saurios anfibénidos tal bueno menos los plataras y los cocodrilos que tienen de 23 a 25 porque han ido cambiando son poquitas especies tan diferentes y tan conservadas no de morfología desde aquellos tiempos increíble ok por aquí Alexa ya te dice que cuando vengas a México ya te lleva a ver cocodrilos Raúl se nos va a cortar el vídeo pero ahorita comienza otro nuevo y nos conectamos va vale perfecto ahorita nos vemos hola amigos estamos de regreso con esa increíble platica que tenemos estamos teniendo con Raúl vamos a esperar que se conecte de nuevo y pues continuar hola hola pero que la gente va a decir venga que corte ya este tío deja de decir cosas de bichos no 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 como te decía antes de que se nos cortara ya este Alexa ya te hizo la invitación que para cuando vengas a México ya te lleva a ver cocodrilos os agradezco mucho porque para mí sería un sueño yo creo que no dormiría ni una sola hora de todo el viaje fuese un mes o un año porque hay tanto que ver allí me ha preguntado por ahí Carmela Carmela Cuarentina que le acabo de ver que se ha conectado que habías puesto cuéntalo del palo o algo así que es eso a ver escríbelo una anécdota o algo lo del palo qué palo escríbemelo qué es lo del palo vale pues a ver que tú no duermes nada ¿cómo? por ahí están diciendo en los comentarios que tú no duermes nada que cuenten lo de los cocodrilos ah lo del palo de los cocodrilos vale es que pensaba que me estaba hablando algo que me había pasado a mí vale 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 ah bueno es súper flipante o sea vale esto es increíble vale habrá gente que a lo mejor que lo sepa pero quien no lo sepa te va a explotar la cabeza a ver siempre se suele hablar pues antiguamente animales superiores animales inferiores cosas si no a mí esos términos nunca me han gustado y siempre decimos que hay unos inteligentes y otros que no pues parece que como que los mamíferos y las aves son como inteligentes y los reptiles son ahí unos primitivos ahí que han dicho que salen al sol y poco más y los invertebrados ya ni te cuento y una medusa que no metes con las medusas porque se mete la gente con las medusas es un trozo ahí que va que no que no que pasa con las medusas a ver que las medusas son guapísimas es que yo creo que lo que no sabemos es lo que no sabemos es comprenderlo bien porque nosotros tenemos nuestro esquema de un vertebrado con un cerebro y no sé qué y no sé cuánto y sabes como un mamífero un pájaro pero vemos otras cosas y nos parece como súper simple que como oye es que a lo mejor es más eficiente una medusa que nosotros porque se apaña con cualquier cosa y sobrevive a un frío extremo en el mar o a un calor si hace falta pero mira qué piel una piel que esto te cae y ya te está pasando algo no son como en cama dónde está durmiendo ahora dónde está durmiendo ahora el águila perdicera que ha pasado esta tarde por ahí arriba en un árbol ahí y si llueve le llueve y duerme esta noche y no le pasa nada y están los sapos ahí cantando metiendo el agua súper helada y son de sangre fría y nosotros nos quedamos esta noche un rato que se nos ha olvidado el abrigo y como estamos mañana con fiebre o sea que es como que a veces como que estamos ahí como que nos metemos con el otro organismo y es como pero si nos dan mil vueltas bueno el caso todo esto porque yo pienso que los mamíferos y aves simplemente los mamíferos aparte que los tenemos más estudiados y que tenemos más empatía es como que es fácil interpretar en un cánido porque cuando hace algo así es como que está enseñando los dientes porque está mostrando pues vete no agresividad o algo en un ave puede ver cosas también de comunicación se mueven y tal pero a ver como ves tú la comunicación en un reptil o en una serpiente que tiene un gesto más escama no tiene tanta no gesticula bueno pues hay un montón de cosas y un montón de estudios de inteligencia en reptiles y anfibios pero están saliendo ahora porque es un grupo que es mucho más difícil de estudiar mucho más difícil de estudiar y que se ha llevado mucha menos atención entonces ahí hay que hacer una no reptiles o sea aves y mamíferos aquí reptiles aquí y los demás no no estamos aquí estamos igual pero no sabemos tanto entonces en este sentido es lo de los cocodrilos podemos decir vale hay serpientes que hacen estrategias súper chulas como la del xenólogo caudal que son diferentes serpientes hay una convergencia evolutiva que ha surgido en diferentes continentes en diferentes grupos de serpientes en lo que ese serpiente tiene un color para camuflarse y una cola la punta de la cola pues tiene otro color por ejemplo un color llamativo como amarillo y tiene incluso otra forma y textura como imitando un gusano esa serpiente se camufla y cuando ve una presa mueve su cola cerca de la cabeza como si fuese un gusano se acerca la ranita la lagartija lo que sea y la serpiente la captura vale eso vale esto sale una parte de su cuerpo como un sonuro para traer una presa eso ya tiene sumida pero el tema de los cocodrilos que encima siempre es como son súper primitivos tienen el cerebro del tamaño de una nuez eso lo dicen en los documentales y tal y cual pues muy bien a lo mejor tiene el cerebro del tamaño de una nuez pero es que tú qué sabes cómo operas eso por dentro es que a lo mejor es más eficiente que tus neuronas tío comentarista de documental ¿qué pasa? que te como un cocodrilo hombre bueno el caso es que esto es una demostración de inteligencia pero pura y dura ¿vale? imaginaos los aligatos ¿vale? los aligatos aligatos misisipiensis vive por ejemplo en los everglades en norteamérica ¿vale? pero luego se ha visto en otro tipo de cocodrilos también entonces se vio pay attention ¿eh? atención se vio que solo en determinada época del año y solo los aligatos de una zona concreta hacen esto pues resulta que estaban tranquilos ellos y de repente llegan allí unas garcillas ¿vale? unos artesitos así unas garcillas blancas llegan allí a anidar por miles y anidan ahí en los árboles por encima del agua entonces ¿qué pasa? que están los cocodrilos debajo joder si seca un pollo a ver si tal no a ver qué cogen un montón de cocodrilos ahí poco pollo cae entonces como que competencia por la alimentación tal y no sé a cuál de esos lumbreras de cocodrilos se le ocurrió decir oye pues ¿qué recurso limitante tienen estos pájaros aquí? pues mira yo creo que los palos le interesan porque los dos cogen muchos palos y los suben para los árboles entonces una zona con agua y árboles por lo tanto coger palos para hacer el nido no es tan fácil como en un suelo como en una pradera los palos son un recurso limitante para anidar y si haces el nido mal pues es más fácil que se te caiga el pollo entonces se vio como atención llegaba un alligator cogía un palo lo llevaba al centro del agua centro como de la laguna en medio de los árboles lo dejaba flotando y el alligator metía el hociquito por debajo y ahí dejaba el palo encima de su hociquito y esperaba tranquilamente cuando pasaba por ahí una garcía de espíritu decía ¡ostras! ¡un palo! ¡lo que yo necesito! y bajaba a cogerlo ¡plas! el cocodrilo lo cogía o sea estamos hablando a lo mejor parte simple pero cuando nos están enseñando que un chimpancé coge un palo y lo mete en un hormiguero en un termitero para comer es como revelación máxima ¡Dios! ¡qué inteligente estos primates que usan una herramienta externa a su cuerpo no es como la cola de la serpiente que es parte de su cuerpo una herramienta externa a su cuerpo que han visto que le sirve a ese otro animal y lo han hecho le ha resultado eficaz bueno pues igual que eso se va extendiendo como una cultura ¿no? por la población igual que los primates unos rompen frutos secos con piedra otros hacen de otra forma hay como grupos ¿no? culturales ahí de que cada uno hace de una forma pues luego se ha visto en el cocodrilo palustre en India de cocodrilo palustre también se ha visto que incluso ha cogido frutos frutos de determinado árbol y lo ha arrastrado también como a la orilla para traer quizá algún mamífero que se coma ese fruto algún roedor grande o sea esto está empezando a desvelarse pero que hay un montón más esto es en campo pero hay otros experimentos que los podéis buscar de varanos lagartos ¿vale? que les ponen o comida o no recompensa con unas palancas y lo aprenden y dicen no no si le doy aquí para arriba me sale tal si le doy para abajo o sea laberintos con tortugas se han hecho un montón de estudios vamos que se habla de inteligencia en reptiles que no estoy diciendo yo porque se ha hecho un defensor de reptiles eso está escrito ya inteligencia en reptiles que antes parecía que lo decían que era un loco y bueno ahora si nos pasamos a los invertebrados nos podemos poner a hablar de determinados tipos de arañas saltadoras que se han hecho un montón de estudios de comunicación y un montón de cosas estrategias hacen estrategias diferentes según la situación que se encuentre pero que tú las ves ahí mirando y pensando vale no me puedo acercar por aquí porque la araña me va a ver y tal y cual voy a intentar tocar el hilito una araña que come otras arañas voy a intentar tocar el hilito de la tela de la araña a ver si se acerco y la cojo uff no porque me va a coger me subo por arriba me descuelgo y bajo hasta donde está allí la cojo por la espalda o sea un montón todo esto con estudio no con habladuría o sea que todos los grupos son impresionantes y súper interesantes gracias por recordar lo del palo Carmen totalmente bueno Raúl pues invito a todos los que nos siguen acompañando que si tienen alguna otra pregunta aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Raúl y mientras tanto pues te quiero agradecer Raúl porque nos hayas acompañado esta noche para ti para nosotros acá en México y que nos hayas contado pues tu historia de por qué biología y todos estos increíbles proyectos y todos estos bichos que te apasionan tanto muchas gracias y vamos a estar muy pendientes de ese documental olé pues muchísimas gracias a ti y a todas las personas que estoy ahí porque tú aglutinas en tu perfil un montón de charlas súper interesantes de todos los grupos la persona que preguntaron el consejo de un chico interesado en la ciencia pues que vea la charla de los conversando con guío o sea que se ve de todo desde paleo hasta cosas marinas hasta de todo abarca o sea me parece muy importante que tú hagas de embajadora como me te llamó antes Elena embajadora de todo esto biólogos investigadores biólogas de cualquier tipo o gente que no haya estudiado biología pero que la pasione un grupo y da un montón de información un montón de conocimiento no sé me parece súper importante tu labor así que todo el mundo que estoy ahí si no seguís aquí pues lo vais a perder así que vosotros sabréis sí así que muchísimas gracias gracias y gracias sí por ahí Elena embajadora de la divulgación y ya Elena ya es tú también con nosotros aquí contándonos sobre los Mursis también tan interesantes así que me he dejado hablar de Mursis madre mía que me va a matar en la parte de la noche tenía que hablar de Mursis por supuesto aquí a veces vemos pasar un murciélago volando y la gente hay un murciélago y decimos un murciélago y realmente la mayoría de la población cree que es eso un murciélago que hay una especie de murciélago aquí o sea yo salgo ahora mismo a la terraza aquí en el pueblo salgo a la terraza y están sobrevolando murciélago enano murciélago rabudo murciélago ratonero murciélago orejudo y que de cada uno de esos luego hay muchas especies que sí de radura también de radura grande de radura mediana de radura tal orejudo gris orejudo dorado o sea en España gente que estáis viendo por ahí da igual de donde seáis pero en la península ibérica el grupo de mamíferos con mayor diversidad de especies son los murciélagos todo el mundo conocemos ciervo tal no sé qué no sé cuánto pero que el mayor grupo con mayor diversidad de especies son los murciélagos o sea ¿cómo no los conocemos? con pleno ya la guía de murciélagos de Europa que a mí me la regaló Elena y estoy flipado con ella con su dedicatoria por favor qué tesoro tengo en la estantería gracias Elena así es totalmente y pues sí muchas gracias a todos que nos han acompañado y como ya dijo Raúl sigan sigan conversando con Gio igual ya tenemos canal de YouTube vayan a suscribirse y vean todas las charlas de los estudiantes investigadores y demás igual si alguien está interesado en participar y contarnos su historia sobre proyectos es bienvenido bueno pues muchas gracias Raúl y éxito en todos tus proyectos y ojalá lo mismo te deseo lo mismo te deseo Gio muchísimas gracias por todo mucha receta a la gente que está ahí y que apoyéis las iniciativas divulgativas que tenemos por ahí y a todo el mundo que vais por ese camino también que os gusta mostrar y divulgar porque mientras más semillitas te estás allá por ahí más flores para ver por decirlo así así es bueno pues muchas gracias a todos y los espero el próximo martes con un nuevo invitado chao saludos muchas gracias saludito